Comenzamos nuestra recorrida en este caso por lo que fue el stand de Peugeot en el pasado verano, se puede decir, aunque todavía estamos en el Pinamar 2010. Fíjense que cuando se iniciaba el stand, el logotipo tradicional de Peugeot dominaba el mismo y unos días después iba a haber una acción de prensa por un cambio de imagen que tiene la casa francesa. Pero también había novedades de producto que queremos presentarle porque el 207 Compact Quicksilver fue lanzado al mercado recientemente, es una edición limitada, una nueva asociación entre la conocida marca de ropa surfer y Peugeot, hay ya varias generaciones de Peugeot 106, 206 y ahora 207 en su versión Quicksilver que siempre fueron exitosas. ¿A qué atribuirle estos cambios? Bueno, hay llantas de aleación de serie, la versión es de tres puertas y aparece el logotipo Quicksilver en la parte lateral del vehículo y también en lo que es la parte posterior, en la tapa del baúl, el logotipo identificatorio de la marca de ropa surfer. En el interior se cambia la tapicería con los logotipos de la empresa de ropa también en las butacas y el resto es una base de un 207 tradicional en su versión de tres puertas con un aspecto digamos para quien gusta de este tipo de vida digamos recreacional con el surf. En cuanto a otras características, la pedalera por ejemplo es deportiva de aluminio y goma y el pomo de la palanca de cambios también es de aluminio. En el stand Peugeot como es tradicional tenía oferta de toda su gama de productos desde el 206 generación que sigue produciéndose normalmente en la Argentina y a la venta hasta las últimas novedades del León que fueron lanzadas como el 308 Coupé Cabriolet que estaba también allí para ser probado. Junto también al 207 Coupé Cabriolet y al 207 RC que también estaba expuesto. El resto de la familia estaba como siempre expuesto en un lugar muy muy visible que tiene Peugeot, uno de los estanques más tarde se cerró en el verano producto de que es una zona de movida nocturna y con los cines en frente se puede aprovechar. Pero también la Casa del León en este stand y en esta zona anticipó lo que va a ser su lanzamiento tal vez importante sin dudas aunque no el más importante para el año 2010. Se trata del 3008 un vehículo que va a venir a dar pelea en el segmento los monovolúmenes pero con un aire de crossover va a tener tracción delantera pero con un sistema que le va a permitir una mejora en la tracción mientras estamos viendo ahí la promotora está mostrándole un interesado lo que es el aspecto de la parte del baúl del auto y toda la apertura doble que tiene del portón del mismo. El 3008 tiene prevista su llegada al mercado nacional para mediados de este año 2010 y en el futuro Peugeot va a sacar en Europa una versión híbrida de este 3008 que a lo mejor también dentro de unos años podría llegar al país. Lo importante es que al igual que la marca francesa Citroën Peugeot trajo un concept car a la Argentina para mostrar en su stand. En este caso no estaba al aire libre sino en un lugar más acorde a la presencia de un auto como el 908 RC que fue presentado en París 2006. Es un auto que anticipaba el regreso de Peugeot a la categoría de Sport Prototipo y en este caso realmente llamó mucho la atención por el tamaño del auto 5,12 metros de largo, 3,15 metros de entre ejes, una distancia enorme y tan solo 1,37 metros de alto. El auto que estamos viendo y que se pudo apreciar en Pinamar estaba configurado con un motor V12 HDI que tiene anticipación de lo que iba a ser la mecánica que luego iba a triunfar en Le Mans y en las carreras de Sport Prototipos. La ubicación de este motor es lo más curioso porque es central trasero en un auto que es de 4 plazas lo cual quiere decir que en 5,12 metros de largo toda conjetura de ubicación de pasajeros y mecánica es posible. Por supuesto la tracción es trasera con el motor ubicado allí y la caja es de sexta. Semejante auto tiene un peso de 1.800 kilos y no pasa de un concept car más allá de anticipar el regreso a las pistas así como el OXIA había anticipado el regreso anterior de Peugeot a Sport Prototipo. En este caso el 908 RC también lo estaba mostrando. Un auto que sin dudas cautivó a la gente también por sus neumáticos. 255, 35, 20 en el eje delantero y 285, 30, 21 en el eje trasero. Una estructura que fue realizada con un monocasco delantero y una estructura autoportante atrás que soporta todo lo que es el peso del motor, la caja que va ubicada atrás y la suspensión trasera. Un auto muy muy importante más allá de los años que pasaron desde París 2006 donde se mostró pero que celebramos que haya llegado a la Argentina. Y días después de la presentación cambió el stand, al menos los logotipos porque la nueva imagen de marca del Peugeot ya estaba presente. Hay un nuevo león, un nuevo ideograma más allá del nuevo slogan Motion and Emotion que tiene Peugeot que tuvimos que volver a filmar el stand porque realmente la noticia más allá de los productos novedosos que le estábamos mostrando era este cambio que Peugeot está proponiendo para su imagen de marca. Y si uno aprovecha esta excelente animación computada que la gente de prensa de Peugeot nos hizo llegar durante el verano, estamos viendo aquí unas animaciones de la evolución de los logos del león. Peugeot desde siempre se caracterizó por usar a este producto en sus autos, al león, en varias oportunidades de rampante, en otras oportunidades solo su cara. Muchos de los que estamos viendo no son conocidos en la Argentina porque pertenecen a realmente muchas décadas atrás pero de repente usted va a empezar a ver animaciones de logos que probablemente las conozca, las tenga o las haya tenido en su Peugeot o al menos sean más conocidas por el día a día. Como esta que estamos viendo aquí de los años 70 que supo ilustrar la parrilla de varios modelos o estas que ya son mucho más modernas de la época de Sebel para esta parte. Lo cierto es que así como a lo largo de su historia Peugeot fue allornando su león y su logo, ahora desde que se convirtió en un león rampante va a haber un nuevo logotipo. Es el que anticipamos en el stand y que está llegando al mercado con un concept que se va a mostrar por primera vez en el próximo y ya inminente salón del automóvil de Ginebra. Este es el nuevo logotipo de Peugeot, falta bastante para que pueda verse en la parrilla de algún auto pero el primero que lo va a lucir va a ser este concepto, el SR1. Un roaster que la casa del león presentará en Ginebra y que anticipa lo que podría ser un auto de producción, puede que Peugeot se anime a un roaster, pero también el nuevo estilo del león en cuanto a diseño. Conocido es el logotipo actual y la cara actual de Peugeot que se lanzó con el 407 y desde allí todos los autos fueron heredando esa boca de pescado que hoy tenemos en la gama Peugeot que se comercializa en el mundo y también en la Argentina. Pero esta nueva cara, este aspecto de Aston Martin que tiene este auto, está mostrando lo que Peugeot está definiendo para su futuro inmediato. A partir de los próximos modelos que vayan llegando al mercado europeo, esta debería ser la nueva cara del león, más allá del logotipo que va sin marco suelto el león en la parrilla de los autos. ¿De qué se trata este SR1? Bueno, es un roaster en realidad de tres plazas, hay una central trasera que tiene una mecánica híbrida con un motor 1.6, pero en este caso el THP, el turbo con inyección directa, que rinde 218 caballos y que alimenta con su potencia al tren delantero. Mientras tanto, un motor eléctrico que está ubicado en el eje trasero del roaster entrega una potencia de 95 CV, serían 70 kW, y de esa forma el auto podría contar con impulsión en las cuatro ruedas. Sumando las dos potencias de los motores, estaríamos en un roaster con una cifra muy interesante de 313 caballos. Además, al ser un producto híbrido, sabemos que ya Peugeot está a punto de lanzar el 3008 híbrido en el mercado europeo para el 2012, tendría el mismo estilo, es decir, el motor eléctrico podría funcionar solo, con lo cual la autonomía se ve reducida, o cuando necesita carga, el motor naftero puede generarle la corriente necesaria como para recargarlo, y así, cada vez que el producto tenga que salir de parado, es el motor eléctrico el que lo mueve, salvo que el cliente esté necesitando más potencia, y en ese caso tendría la posibilidad de utilizarse los dos motores a la vez. Ya si lo que se requiere es potencia para andar constante, el que trabaja es el tren delantero con el motor naftero. Veremos si Peugeot se anima a sacar un roaster, el éxito lo han tenido ya con todo lo que es cupecabrio, pero en este caso, y como estamos viendo ahora, el techo se puede quitar, no se guarda en ningún lado, se saca la pieza que es de lona marítima, trabajada por supuesto, y el auto queda convertido en un roaster descapotable, realmente un estilo de diseño que tiene algo tomado de otras marcas, de atrás nos hace recordar algo a un BMW, el frente indisimulablemente está inspirado en un Aston Martin, pero que está mostrando lo que va a ser el futuro para los nuevos Peugeot de aquí a unos años, y fundamentalmente con el nuevo cambio de imagen y logo, este va a ser el auto emblema, el auto bandera, que lo va a presentar en público en el Salón de Ginebra. Muchísimas gracias a la gente de Peugeot Argentina, Daniel Moretti y su oficina, que mandó este material como para que semanas antes de que se presente internacionalmente, nosotros ya lo podamos poner al aire y usted lo pueda conocer. Pero esto es el futuro en lo que es el diseño exterior, hay que ver que está pensando Peugeot para la parte del habitáculo, la parte del pasajero, por lo pronto este instrumental digital analógico donde se combina la parte digital con una simulación de aguja, podría llegar a ser una innovación, habría que verlo como para juzgarlo. Y también el resto del diseño del tablero parece bastante futurista como para que pueda ser tomado en cuenta para un auto de calle. Es una cuestión de saber ver en este concepto qué es lo que Peugeot nos está mostrando como probable y qué es lo que es en definitiva un dream car, como le llama a la gente de León, algunos le dicen show car, otros concept car, pero en definitiva es un ensayo de diseño como para mostrarnos el futuro de la casa. Pero también, si usted está pensando que esto es muy lejano, nosotros le vamos a mostrar lo que es el futuro más cercano de Peugeot. Cuando estábamos yendo a Mendoza, en este programa le vamos a dar el avance de la pick-up Frontier, aquí manejando la camioneta nos llamó la atención esta Peugeot Partner con portaequipaje, las letras Peugeot atrás por encima del portapatente, esos faros que están como defendidos por un plástico, un aspecto más aventurero para esta Partner, sacamos la cámara que la llevábamos en la camioneta y decidimos hacer una filmación y descubrimos a la nueva Partner, este producto que en unas semanas, un par de meses, ya va a estar en los concesionarios, nosotros pudimos filmarlo en la ruta. Fíjese el calco lateral en la trompa totalmente renovada para lo que es la Partner argentina, es igual a la que se vende como línea vieja en Europa y que se renovó hace varios años, pero hay un toque aventurero con esos rompenieblas y esa defensa que realmente nos dan una idea de lo que va a ser el futuro muy muy próximo de Peugeot en nuestro país. ¡Gracias!